hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal gracias por estar aquí mirando mi vídeo bueno mi nombre es Maribel para los que no me conocen bueno hoy va a ser un vídeo súper diferente ya que será respondiendo preguntas sobre mí bueno escogí 15 preguntas de las cuales voy a responder y empezamos la pregunta número 1 nombre completo mi nombre completo es Olinda Maribel guerra pregunta número 2 que cuántos años tengo bueno tengo 39 años 39 años pregunta número 3 que dónde vivo vivo en Panamá en una provincia que se llama Chiriquí pregunta número 4 que cuántos hijos tengo bueno chicos tengo 6 hijos y 6 hijos del más pequeño tiene 5 años y la mayor tiene 20 años pregunta número 5 comida favorita bueno es una pregunta bastante difícil ya que a mí me encantan casi que todas las comidas pero prefiero la comida típica panameña también me gusta mucho la comida mexicana y la comida china pregunta número 6 a qué países he viajado bueno estado en costa rica en españa en alemania en austria y pregunta número 7 color favorito bueno tengo tres colores que son mis favoritos que es el negro el amarillo y el blanco pregunta número 8 pregunta número 8 que si tengo tatuaje si tengo dos tatuajes pregunta número 9 que prefiero playa o montaña y bueno también es una pregunta bastante difícil ya que las dos me encantan de verdad la playa la playa un día de playa me encanta en la montaña también pero prefiero que me voy por prefiero mil veces de montaña pregunta número 10 en qué trabajo bueno yo no trabajo fuera de casa trabajo aquí ya que se imaginarán que siendo madre de 6 niños tengo mucho trabajo pregunta número 11 pregunta número 11 género de música bueno también me encantan casi todos los géneros de música mirenis, reggaetón, salsa y casi todos pregunta número 12 algo que extraño algo que extraño bueno algo que extraño son los abrazos de las personas que ya no ya no están aquí conmigo por ejemplo mis padres algo que extraño demasiado y lo extraño pregunta número 13 qué estación prefiero bueno aquí en panamá sólo tenemos dos estaciones verano e invierno pero prefiero el verano ya que en la provincia en el lugar donde vivo en la provincia donde vivo el verano es bastante frío a veces hasta más que el mismo invierno y me encanta el verano pregunta número 14 rutina que haya adoptado bueno desde hace más de año y medio bueno cuando empezó todo esto de la pandemia adopté la rutina de hacer ejercicio bueno ya tengo año y medio de hacerlo y lo hice más por salud pregunta número 15 qué te gusta más ciudad o campo bueno viví siete años en la ciudad y ahora vivo en un lugar bastante tranquilo donde no hay mucho río de autos ni de nada y hay mucha naturaleza y podemos llamar campo y prefiero mil veces aquí el lugar donde vivo bueno bueno chicos ahí ya respondí mis 15 preguntas pronto les estaré grabando más videos con más preguntas y espero que tengan una linda tarde un lindo día irás por mirar mis videos y pronto les estaré subiendo más videos más vlogs y así que tengan un lindo día chao 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 chao